La devoción que la señora Graciela tiene por más de 34 años ha sido parte de la vida de muchos feligreses y peregrinos que a lo largo de este tiempo acudieron a esta celebración cuando la aparición del descanso de Jesús Nazareno se dio en el barrio 20 de julio el 1 de noviembre de 1989. El pasado domingo la solemnidad nuevamente hizo parte de la memoria de los fieles. Para mí eso fue una alegría muy grande en conocer este acontecimiento tan agradable para Ocaña y para todos los devotos porque ustedes saben que las cosas de Dios son tan sagradas que todo el mundo no está dispuesto para creer, pero con su mismo poder y su infinita misericordia ha llegado hasta estos años tan bellos. La señora Elvira fue una de las primeras peregrinas hace 34 años y colocó la primera veladora en la imagen que representa a Jesús y que ha reposado durante este tiempo en la humilde y devota familia de la señora Graciela. Ahora en la actualidad en el barrio La Modelo.